Quiero apurar, Silvia, porque entiendo de qué se trata un departamento en juego. David lo tiene. Pensalo, Silvia. Tratá de aproximar. Silvia escribe algo y lo borra. David lo tiene y no lo toca lo que puso. Ya está. Sí, ya está. Mucha suerte para los dos. Es inevitable que uno se quede en el camino por este gran premio del departamento. Otro sube y de vuelta. ¿Cuánto pusiste, Silvia? Tres. Tres. ¿David? Siete. La cantidad de años más 20 días son... Ocho, David. Muy cerca, David. ¡Sube! ¡David! Se queda, Silvia. Muchas gracias, Silvia y a todos. Pero entre ellos cinco, alguien tiene el departamento a estrenar.